El SmartBit 8 Plus ofrece dos modos de uso. Puedes introducir los parámetros manualmente o puedes activar una receta ya programada. Para introducir los parámetros manualmente, escoge el modo Settings y accede a programar pulsando el botón Set. Para introducir la temperatura, pulsa Set y ajusta los grados deseados. Repite la operación para ajustar el tiempo. Una vez introducidos los parámetros, deja que el agua caliente. Cuando la temperatura sea la indicada, SmartBit te avisará con este sonido. Apágalo con cualquier botón. Introduce tus ingredientes y presiona el botón Play para que empiece a cocinar. A partir de ahora, SmartBit trabajará para ti. Cuando el ciclo solicitado termine, SmartBit volverá a avisarte. Apaga la alarma y a continuación podrás ver el resumen de la cocción en pantalla. Si deseas activar una receta ya programada, escoge el modo Recipes y accede pulsando el botón Set. Elige la receta que quieras de la lista y activala pulsando Set. SmartBit te avisará cuando éste esté preparado. Apague el aviso. Sumerge el producto y presiona el botón Play para que SmartBit comience a cocinar. Una vez terminada la cocción, SmartBit te avisará. Apaga la alarma y a continuación podrás ver el resumen de la cocción en pantalla. Para que Platonaanted, SmartBit te сообщen todas las escuelas. Integante para la coser estaba dedicado a la cocción en regla S1 후� 2.